El Fuser Guevara presenta El Hecho de la Historia RD La Historia de María Laó La Mujer que se Volvió Culebra y Otros Mitos Por José Labourth Hola que tal mi gente, gracias por su visita A finales de marzo de 1980 Circuló la versión de que una mujer dijo palabras groseras a su madre Y que esta le contestó con una maldición Quiera Dios te vuelva a Culebra Y que supuestamente la mujer se convirtió en tal y luego fue llevada a la iglesia A continuación vamos a narrar esta escalofriante historia Escrita por José Labourth Seis días después que una niña afirmara que vio moverse una representación estatuaria de Cristo En el colegio Lasalle, de Santo Domingo La policía tuvo que usar bombas lacrimógenas para dispersar a miles de personas Que pretendían asaltar la iglesia santo cura de Ars para ver el milagro de la mujer Que se convirtió en Culebra Lo de la niña lasallista fue una ilusión Y fue igual de falso el milagro de la santo cura de Ars Desde el mediodía del martes 26 de marzo de 1980 Circuló la versión de que una mujer dijo palabras groseras a su madre Y esta le contestó con una maldición Quiera Dios que te vuelvas Culebra Y la mujer se convirtió en tal Fue llevada a la iglesia En la tarde, como a las 2, había otra versión Fue que la mujer le lanzó aceite caliente a la madre A las 5 de la tarde La versión era que la mujer Había sido una niña malcriada Que le lanzó una paira de aceite a su mamá en la cara Un sacerdote de la iglesia preguntaba a la multitud Que pugnaba por entrar que quien había creado semejante historia Pero no fue convincente Convincente fueron los macanazos y bombas lacrimógenas Que lanzó la policía Pero antes de que del frente de la iglesia partiera Raudo el último crédulo Ya un hombre se había convertido en caballo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Y entonces los choferes Un chofer del transporte público que se inventó esta historia Comenzaron a gocear para la universidad Para la universidad Y para el campus cogió un buen número de crédulos y vagos Estas no son solo cosas de un caribe imaginativo Semanas ante los días que la preceden son propicios para los milagros Reales o inventados Los teólogos dan fe el milagro del manto de María Magdalena Cuando llevaban al Señor al lugar del sacrificio Con la cruz a cuestas Ella le fue a limpiar el rostro Que quedó grabado en el manto de la mujer La resurrección de Cristo también fue un milagro María Lao Cuenta la leyenda Era una niña de piel oscura Ojos negros y gruesos cabellos amarillentos ensortijados Que vivía con su madre La bandera de oficio En un bollo de un pueblecito cercano a un río Era una niña bonita y fea Las demás niñas del pueblecito la evitaban Como si fuese una apestada Todos sabían que decía abladurías hasta de su madre Y no la respetaba Cuando María muera Comentaban en sandas Va a estar con la boca abierta La lengua afuera y la mano derecha levantada Hasta que su madre consiga del cielo un permiso para componerla Si, así ha de ser Esas abladurías que dice de su madre Y las veces que ha hecho a magos de golpearla Pero madre es madre Y solo una Todas las noches al acostarse Rogaba a Dios para que su hija se volviera buena Y con lágrimas en los ojos era la primera en perdonar a María Un día de Viernes Santo En la madrugada Hubo toques veles a las puertas del bollo Era una niña que, por caridad Y solo por caridad Había aceptado hacerle una señal a María María se tiró del lecho y comenzó a vestirse ¿A dónde vas tan temprano? Le preguntó la madre ¿Al río, mamá? Le contestó María Con un tono autoritario De irrespeto Mi hija Tú no puedes ir al río este día de Viernes Santo Cuando Cristo está muerto Solo pueden ir al río las personas que van para misa Y la niña contestó a la madre Jesús, mamá Y todavía tú crees en Dios Ya ese hombre se murió hace mucho tiempo ¿Qué Dios ni Dios? Esas son cosas de viejos La madre se dio cuenta de lo que decía su hija Estaba faltando a las cosas de Dios Blasfemaba Menospreciaba las enseñanzas de los antecesores En un día de Viernes Santo Merecía una pela Con una vara que picase mucho Pero la madre no quería castigarla esa madrugada Darle a su hija sería igual que dar un nuevo latigazo Al cuerpo flagelado del Cristo No quería cometer ese pecado Entonces serían dos pecados María acabó de vestirse A la luz de la lámpara jumeadora Ya me voy Dijo con mal gesto Estrelló la puerta y salió del bollo Y se juntó con la niña Que fue a avisarle solo por caridad Camino al río Era la única persona a quien se le oía la voz Muchos iban y muchos venían Todos en silencio Menos María Que todavía iba hablando Hablando mal de su madre Los que lo notaban la miraban de reojo Y se persignaban El río estaba lleno de gente Los que echaban maldiciones Los que pedían favores del cielo para otros Las muchachas que pedían marido María puso la ropa debajo de una piedra cercana a la orilla Y se tiró al agua Se sumergía Estaba tiempo en salir Subía a la superficie Estiraba los brazos Las piernas Nadaba boca arriba De lado y de espaldas Ella misma se asombraba De que supiese nadar tanto Cada vez nadaba mejor Cada vez podía estar más tiempo debajo del agua María se crecía de alegría Cada vez nadaba más ágil Como un pez Saltaba y se elevaba alto Fuera del agua Y volvía a caer al agua Y de nuevo todo también Como un pez Comenzó a respirar por debajo de la garganta El agua podía entrar y salir por su boca Y sus agallas Y no se asfixiaba Como un pez María sintió un calambre en los pies Que se le quedaron unidos Y comenzó a gritar Pero nadie le ponía atención Era posible que se tratara de otra de sus impertinencias De sus irreverencias Las piernas se le juntaron Y se notaba escamada desde los pies hasta la cintura Como un pez Sus gritos aumentaron Si será otra de sus irreverencias Pensaban los demás Era cieno Se había convertido en pez de la cintura para abajo No se le notaban las agallas Pero las tenía Los que convencidos la sacaron del agua Por caridad se daban cuenta De que no podía vivir fuera del agua Y al agua la devolvieron Era el castigo del cielo Se convenció de que jamás podría salir del agua Jamás podría salir del río Ya no gritaba Era su castigo Ya estaba sola en el río Con los otros peces Que no se le acercaban Había hecho sufrir mucho a su madre De ella había dicho muchas habladurías Y ella era una santa Una mujer santa Que hoy guardaba la tradición Blasfemó Faltó a la tradición Pero sobre todo a la madre De quien había dicho tantas cosas María comenzó a llorar Su pena era grande Lloraba Lloraba Y lloraba Tanto lloraba Que el río crecía Con su lágrima salada El río cada vez estaba más grande Ya no era un río Bueno mi gente Esa era la historia De María Araú Y también Es el origen del mar Por eso Cuando a la orilla del mar Se gocea María Araú Tu madre es puta Y Damiano El mar se pone bravo Se pica Y a cualquiera Se lleva Entre las olas Me Mídeos Música 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 Música